Mucho se perdió en el terreno educativo durante la pandemia, porque no hay internet en los pueblos. Los chavos y chavas no tienen laptops para estudiar a distancia, dijo Carlos Herrera Tello al recoger historias desgarradoras de deserción escolar que le comparten padres de familia desde la sierra hasta la costa, de oriente a poniente y en el centro del estado. En el equipo por Michoacán haremos que las cosas sí sucedan, expresó el candidato común del PRI, PAN y PRD, al comprometerse a garantizar el pago de enganche de laptops de última generación para jóvenes de preparatorio y universidad que lo requieran, así como colocar 2.000 kioscos de internet en los pueblos. En los temas de empleo y conectividad, el citacuarense deploró el fracaso de las alternativas federales para atender a 35.000 estudiantes michoacanos que no concluyeron el ciclo escolar 2020, señaló. Asimismo, subrayó que a pesar de que hay candidaturas a presidencias municipales bajo siglas distintas del PRI, PAN y PRD, los contendientes han sabido hacer equipo en torno a las diputaciones locales y federales, así como a la gubernatura. Informo para Red 113, Javier Magaña.